Ante los retos, prepárate para trabajar y ser parte de la solución. Es tiempo de retomar tus metas con MECTECH COLLEGE. Especialízate en carreras técnicas con alta demanda laboral y conviértete en el especialista que la industria necesita. Matriculate ya. Clases comienzan en agosto. Tu momento es ahora. Sé parte de la recuperación con MECTECH COLLEGE. MECTECH COLLEGE.